¿Quién ganaría? ¿Beyonder Spider-Man o Superboy Prime? Superboy Prime me hizo esta pregunta. Por una parte tenemos a Beyonder Spider-Man, un Spider-Man que obtuvo el poder del Beyonder. Y por otro tenemos a Superboy Prime, uno de los Supermans más poderosos jamás escritos. Entre su arsenal de habilidades, Beyonder Spider-Man manipula la materia, teletransportación, aspectos físicos sobre humanos, puede ver el futuro, omnipresencia, etc. Por su parte Superboy Prime posee aspectos físicos sobre humanos, alteración de la realidad, manipula el tiempo, control de la antimateria, super oído, supersentido, saliento helado, visión de calor, etc. Son seres muy poderosos, uno fue bendecido con el poder de un ser jodidamente poderoso que vive fuera del mundo Marvel. Y el otro es superior a la mayoría de su raza, con un potencial único, Superboy Prime haría trizas a Spider-Man Beyonder. Estamos hablando de un ser que estuvo mega cerca de ganar al caballero más oscuro. Ese ser que creó decenas de universos oscuros, los cuales fueron destruidos por Prime. Esa entidad que pudo ganar a perpetua y Superboy Prime mostró que podía con este. Después de todo, Superboy Prime mostró que Antimonitor, Mr. Big Speaks, Monarch no pueden ganarle. Lo sé, Spider-Man Beyonder mostró que puede sacar del mapa a Owen Riss por guión, Galactus, destrozar a Ultron, hacer correr a Encantadora. Pero esto Superboy Prime también lo realiza. Lo sé, Spider-Man posee parte del poder del Beyonder, sí, pero esto solo es una fracción de su poder. Y obviamente, nunca será igual de poderoso que el verdadero. Prime lo supera en todo aspecto físico, poder destructivo, hazaña, sin más que decir, Superboy Prime gana a Beyonder Spider-Man por mucho.